Pero de llegar Keiko Fujimori a la presidencia de la república, lo que va a ocurrir respecto a ella es que se va a archivar provisionalmente el caso por aplicación del 117 de la constitución política del estado y no se va a poder continuar. Y yo le pregunto a usted, ¿cómo van a ir testigos a un juicio a declarar contra quien es presidente o presidenta de la república? ¿Cómo van a ir colaboradores arrepentidos de la organización criminal a declarar en un juicio? ¿Cómo va a ir el señor Dionisio Romero a ratificarse en un juicio que le entregó dinero en maletines en efectivo a la propia Keiko Fujimori? ¿Cómo? ¿Quién garantiza la seguridad policial de esos testigos, de esos colaboradores, del fiscal, de los jueces? ¿Quién? Yo no sé si es equiparable, por ejemplo, que lo que puede tal vez es expresar un fiscal que acusa al jefe, al cabecilla de una organización criminal y de repente tiene en cuenta que este cabecilla puede ser presidente de la república. Yo no sé qué le podría expresar un fiscal en esa circunstancia. Lo único que le puedo decir es, estoy preocupado por mi familia, estoy preocupado por mí, estoy preocupado por los testigos, estoy preocupado por los colaboradores eficaces, estoy preocupado por los jueces, estoy preocupado porque no sé cómo se va a garantizar la independencia del Poder Judicial, la autonomía del Ministerio Público, no lo sé. Es una situación, como ya lo he indicado, que nunca se ha visto en el país. Además, el contemporismo es casi el opuesto a la autonomía del Poder Judicial, por la historia, ¿no? Por tradición. Pero es lo que acuso, en el delito de obstrucción a la administración de justicia, en las tantas páginas de la acusación, lo digo y lo estoy probando. Esta cuota de poder político que tenían en el Congreso de la República, buscaron afectar las investigaciones. El chat, la botica, nace precisamente ahí. Y es por uno de los desertores de este grupo que la fiscalía puede saber cuáles eran los planes. Y si usted recuerda las expresiones con las cuales se dirigían, pues yo debo estar preocupado. Lo estuve preocupado, sí, pero entendía de que había mecanismos un poco para atenuar esas agresiones. Tenía policía, mañana, ¿qué le puedo decir?